Tremendo, ¿no? Algo que decíamos antes de presentar el informe. Un tema del que no se conoce. Yo hasta el día de hoy no sabía que ocurría. No, no se sabe demasiado. Y te digo más, Juan. En este momento el Hospital Santoyani está con corte de luz, están trabajando con grupo electrógeno. Y adivina, tampoco hay aire acondicionado. Y tengo una pregunta a la cual yo no tengo una respuesta realmente, y es, me gustaría saber cuántas dependencias del gobierno porteño ayer estuvieron sin aire acondicionado con 40 grados. Me cuesta creer que alguna. El Hospital Santoyani, la terapia intensiva del Hospital Santoyani, estuvo sin aire. Pero tenemos una segunda parte en la que hablamos con los profesionales de la salud, que allí trabajan, que le ponen el cuerpo día a día, y que nos muestran en qué condiciones funciona el aire. Porque nobleza obliga, hoy volvieron las operaciones, volvieron los quirófanos a funcionar, más o menos, gracias a un lo atamos con alambre bien argentino. Esta es la segunda parte. El aire acondicionado no está en quirófano para que el médico salga bonito en la foto. Está para que el paciente sobreviva y para que los aparatos puedan funcionar. Ayer hizo casi 40 grados en la calle. Así es. ¿Adentro cuánto hacían? Y adentro hay que calcular entre 5 y 7 grados más. Que todos los años, desde hace años, deja de andar el aire acondicionado, que en un hospital no es una situación de confort. Es una situación indispensable, porque los equipos de diagnóstico dependen de estar refrigerados. Los equipos, si recalientan, se funden y se rompen. El frío está no para que el paciente o el médico esté confortable, porque ya está un frío excesivo. El frío está para que el aparato no colapse. Bueno, ayer hubo que detener las operaciones en quirófano. Todo lo programado se tuvo que suspender. Esto también es un daño para el médico, para el paciente, por supuesto, indudablemente. Pero también para el médico, que termina de operar con 45 grados en quirófano, con ropa de protección personal completa, que genera más calor personal. Entonces, periódicamente cuando esto ocurre, los médicos que quedan involucrados en una cirugía, a la que continúan porque no van a dejar al paciente sin atender, sufren colapso por golpe de calor y se desmayan adentro del quirófano. ¿Los médicos? Los médicos. Aparecen situaciones raras como equipos de acondicionado, que en la parte que sería como el radiador del auto, no conozco, no soy técnico. Le echan agua con duchas. Ahora hay una manguera de bomberos que está mojando el único compresor que funciona. ¿Con duchas como un vestuario? Con duchas como un vestuario, sí. Duchas como un vestuario. Y ahora una manguera de bomberos que cruza un pasillo y está tirándole periódicamente agua al único compresor que anda. Está muy bien porque por eso el hospital hoy está funcionando. Por esa manguera de bomberos. Gracias a Dios, pero me parece que no es una situación estable. Gracias.